Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en MiniWorld Y pues chicos, muy disculpas, no he podido dormir bien, de verdad, son exactamente ya las 8 de la mañana He estado preparando el mundo a partir de las 6 de la mañana Y casi no he dormido, creo que he dormido desde las 11 y media de la noche hasta las 2 de la mañana Más o menos, 2 de la mañana y media Y luego pues me puse, como se limpio el pantalón Y luego me puse yo, pues a jugar Clash Royale echadito en mi cama Porque no tenía sueño, no sé qué pasó, que dormí solamente 3 horas aproximadamente Así que ya tengo un poco de sueño, pero yo sé que si me duermo ahora se quedan sin video Y de verdad que yo quiero subir videos porque me gusta hacerlo Así que, pues bueno, de verdad me gusta como se limpia Ah bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Mira, estaba avanzando yo, he ido a talar árboles para poder terminar de levantar la casa Faltó aquí un pedazo nada más, sí, un pedazo nada más Y ya casi toda la casa está levantada ya Faltarían hacer sus ventanas y demás He estado también cambiando por aquí el suelo Pero bueno, me falta un poco así que ahora mismo lo termino Sí, me falta todavía cambiar bastante, sí, en sí Solo un poco digo porque me faltó aquí colocar unos bloques Pero todavía por aquí ya saben que va a ser la escalera Por aquí, a ver si tengo un hacha, sería bueno, no tengo un hacha Ah, estoy sin casco, me quité el casco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería que me vean la carita Nada más por eso A ver si tengo un... no tengo Un hacha, sí tengo un hacha Bien, tengo por aquí el hacha Sí, ¿qué voy a hacer? Ah, mira, estuve también luchando por las noches Así que por aquí tengo un ojo Y dos de estos que es importante Voy a guardarlo ahora mismo Sí, ya tenemos, estamos avanzando ¿Ya cuánto? Tenemos como siete Bien, perfecto, no sé cuánto necesito Y pues mira, por acá había una puerta Porque iba a hacer esto el baño Y lo he cerrado Y bueno, por aquí sería el baño Mira, y aquí ha quedado... Esto ha quedado así Ya está Pues bueno, sí, aquí voy a hacer el baño Vamos a hacer las ventanas luego No sé qué hace el pollo en la casa ¡Pollo! ¿Qué haces aquí? ¡Vaya afuera! Me he entendido ¿Ve que el pollo es muy obediente también? Pues sí que sí A ver, voy a quitar esto acá Y bueno, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Me han dicho de que ya me traiga el panda de allá De allá de... De... Del bioma que ya nos encontró hace unos días Voy a ir ahora mismo allá a traerle el panda Sí, quiero domesticarlo ya Y con respecto a la casa Pues ya saben que yo voy a ir avanzando un poco detrás de cámara Sí, pero les voy a ir contando qué es lo que estoy avanzando Para que así no se pierda Ya la forma de la casa no va a cambiar La forma... Pues ya lo hice al inicio Así que solamente estoy levantando todo Y cuando ya yo pongo aquí detallitos y cosas Pues sí, ya lo hago frente a cámara, ¿sí? Lo de aquí quiero llevarme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Yo creo... Bueno, se rompió ya mi hacha Y es que debe ir aquí afuera, ¿no? Sí, aquí afuera hay que colocarlo Justo aquí y el otro por acá O más para allá Bueno, 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 bueno A ver, me hago un hacha ahora mismo ¿No tengo piedras? ¿O sí? No tengo piedras, creo yo Creo que las piedras se terminan Es que boté piedras ahí abajo Pues bueno No importa, chicos Aquí tengo piedras Eh... Madera también Pues voy a hacerme un pico ahora mismo Un pico No, no, un pico no Un hacha Un hacha porque necesito quitar esto Y dice que se quita con hacha Es lo que dice las reglas Así que hay que usar las reglas Mira, esto por acá Esto aquí Y lo voy a colocar aquí afuera Voy a colocarlo Mmm... A ver Voy a colocar uno por aquí Permiso, pollo En toda la cara el pollo Se ha buggeado el pollo Pobre pollo A ver, permiso, pollo Pollo Ahora ¿Cómo sacamos el pollo de allí? Eh... Con semilla Ah, y ahí salió Bien, bien, bien Ya se fue Bien, tocaría colocar unas puertas Y demás Pero yo quiero ir por el panda Debería esperar que anochezca Y que amanezca Porque... A ver Si voy ahora mismo Me van a matar Ah, debo hacerme también armadura Porque yo había dejado por aquí Cocinando Mira, el oro Agarramos un poco de oro Bueno, esto por aquí Y vamos a cocinarlo Mira, ya está todo el hierro Cocido Ahora esto Bien, un poco de... No sé A ver, a ver Voy a saber si puedo hacerme la armadura Sería perfecto Sí, ya puedo hacerme toda la armadura Mira Bien Puedo hacerme toda la armadura Además puedo hacerme Una espada de hierro Que ya tengo Pues bueno Nos hacemos la armadura ya, ¿no? Para estar protegidos Bien, nos hacemos la armadura Uno de casco Uno de peto Uno de pantalón Y botas Y no puedo Y es que... A ver Voy a ir colocándome la armadura Mira tú Esto por aquí Esto aquí Esto allí Me faltarían las botas Y es que necesito yo Necesito, necesito, necesito Un pico Y ya está Voy por piedra, chicos Por aquí era la mina Así que vamos a tomar un poco de piedra Sí, esta era la minita Pues bueno Tomamos la piedra Eh... Solamente dos Bueno, un poco más voy a tomar Un poco más y ya está Bien Bien Ah A ver, por aquí Eh... No sé si apunto por aquí el nombre Sí lo apunté Pero he puesto mi micrófono encima A ver, mil disculpas si suena el micrófono Mil disculpas Pero es que por aquí anoté El nombre de alguien Mil disculpas A ver Aquí lo tengo Mil disculpas si ya sonó el micrófono Pero es que... A ver, había colocado un papel Donde anoté el nombre de aquí Que me había dicho Que hacer Y... Pues... Puse el micrófono encima Ja, ja, ja Tonterías mías A ver Un saludazo para Edwin Santo Sí, que Edwin Santo Pues... Eh... Me dijo de que si yo apretaba la tecla Y Que no lo sabía de verdad Mira Ocurrió esta magia Y es que yo podía Eh... Tomar los regalos Que me estaban dando Cuando yo Eh... Iba subiendo de nivel O algo así, ¿no? Cada vez que me dan diarios, ¿no? Regalos diarios y cosas así Así que por acá, mira Tengo esto Que es en la caja Eh... Voy a extraer A ver Extraerción realizada A ver Voy a llevar mi mochila Ja, ja, ja Quiero ver, quiero ver Quiero ver Sí, sí A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Un momento Y como cierro Ah, con la I Claro Con la I Con la I Extraer Ya está Ya está No más No más Estoy probando Nada más Y tengo aquí cofres Mira Bien Entonces con la tecla I Gracias De verdad no lo sabía Así que si coloco por acá Es una de experiencias Y coloco otra Ya tengo 23 de experiencias Mira tú Genial, ¿verdad? Yo no lo sabía Ahora la sé Así que Gracias Edwin Santo Sí, por la información Pues bueno A ver Ya se hace noche Creo yo Sí, se hace noche Voy a esperar que caiga la noche Mientras tanto voy avanzando Sí, siempre hay que ir avanzando Para Pues ya que ya Toda la sala esté Completamente construida Bueno, al menos el piso Al menos El techo Y a poco también lo iré haciendo Poco a poco voy a ir avanzando De verdad Tengo mucha ilusión De ir a la luna Tengo mucha ilusión De ir aquí al inframundo Y pues ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Es lo que yo quiero Los ojitos Creo que sonó un ojito Pues no No sé Ha sido un sonido raro El cerro está durmiendo por allá Ah Y por acá también me habían recomendado Mira, mira, mira Sería un pollito Me habían recomendado que No coloque Esto cerca O sea Que lo coloque lejito Un poco separado Pues lo voy a colocar Un poco separado Me ha dicho que no Uh, el pollo Le salió uno Hmm A ver, voy a colocar Un poco lejos Ah, mira Aquí al lado de la casa Entonces, ¿sí? Y la comida No sé si se puede recoger Se puede recoger Mira, uno aquí Y otro acá Eh Ah, mira Se está acabando la comida Ya, a ver Con el puño Es como el puño, chicos Vamos Espero no romperlo De verdad Lo rompí Se rompe No, 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 no No lo sacó No lo sacó Hay que quedar la comida Pues bueno Bueno, bueno, bueno Ni modo Pues voy a dormir Ahora sí Chicos, no saquen eso Una vez que colocan ahí Ya no se puede sacar Lo acabo de comprobar Pero bueno Vamos a hacer más alimentos luego O si tengo semillas, creo Si tengo semillas Lo hago ahora Y si no Pues ya lo hago después A ver, semillas por aquí Semillitas, por favor No hay semillas Tengo solamente una semilla Pues bueno Voy a hacerle pan Hmm Ahora mismo me hago un poco de pan ¿Y esto qué es? Paja Ah, me puedo hacer terminar Espantapájaro A ver, me hago una de estos Dos de estos Y esto Es para hacer un espantapájaro Que no recuerdo cómo hacer Pero aquí debe estar Sí, un espantapájaro Bueno, bueno, bueno Yo luego veo cómo hacerlo En el creativo O sea, para ver cómo se hace Voy a creativo Y ya en el próximo capítulo lo hago ¿Sí? Pues bien Entonces, ¿qué voy a llevar hacia allá? Nada, ¿no? Solamente mis patitas y ya está No necesito nada Alimento, eso y eso Y ya está Pues vamos por el panda Yo quiero tener mi mazacota Eh, un panda Y Raúl Y Julio Se llamaba Julio, ¿verdad? Es que olvidó su nombre este muchacho Sí, Julio ya no está Julio no está Julio se fue ¿Han escuchado la canción? La de Laura, ¿no? No es Julio Aquí está Julio Pues Julio Espero que no te... Mira, yo puedo hacer algo con Julio No sé si lo pueda montar A lo mejor lo pueda montarlo Pero necesito de repente Eh, una montura Y de dónde saco la montura Beto a saber La verdad yo no sé A lo mejor tenga yo que A encontrar esto en una mazamorra En las mazmorras Sí, podría ser Pues bueno Habrá que explorar De hecho yo Antes de... A ver, cuando estaba sacando diamantes Encontré una mazmorra Pero no lo toqué Pero apunté sus coordenadas Así que También estaría bien ir hacia allá Es que no lo toqué Porque A ver, yo quería abrir el cofre Delante de ustedes Porque habían dos cofres Si no me equivoco Y pues Creo que Estaría bien abrirlos, ¿no? Pero delante de ustedes Si no detrás de cámara Entonces por esa razón No lo toqué Lo dejé allí nomás Pues bueno, bueno, bueno Habrá que bañarse un poco No me gusta el agua Ni modo A nadar, chicos Uh, qué clarito se ve, ¿no? Me gusta cómo se ve aquí De verdad Pues bueno A ver, a ver, a ver, a ver El panda estaba por allá Mira, ya veo una luciérnaga Y si veo una luciérnaga Quiere decir que estoy cerca A ese bioma Podría traerme las luciérnagas También Podría ser De momento no me voy a traer Ninguna luciérnaga O sí Pues ya vemos Ya vemos cómo se presentan Las cosas Porque de momento Yo quiero mi panda Y traerlo Va a ser todo un lío Además no está tan lejos, ¿no? Podríamos volver Otro día por la miel Y todo ello A ver Sí, la miel Y la Y las abejas Mira, y esto, y esto Y esto, que no son abejas Son este Luciérnagas Pero también abejas Los aguijones Porque me decían Que yo podía hacer algo Con la cervatana O algo así Con lo que comía el panda Y es algo que quiero hacer A ver No me tocó nada Qué mala suerte Que tengo Veamos Por aquí está el lugar Hermoso Y van a ver Y van a ver Y le va a gustar Se los aseguro Les va a gustar Mira, por ahí Qué hermosa Luciérnagas ¿Lo puede matar? Mira, le doy un puñete Mmm Mmm Lo maté Y me dio algo Qué malo soy Mil disculpas, chicos Mil disculpas Pero Por la ciencia, chicos Tenía que ver qué pasaba Por la ciencia lo maté A ver, por aquí Aquí está el lugar hermoso, chicos No, no No es por acá Oh, sí, sí, sí Sí, creo que por aquí Aquí está el lugar hermoso, chicos Mira qué lindo se ve De verdad Me gusta Es como si entrar a un paraíso, ¿no? Al mundo perdido A Al más allá ¿Cómo se llama ese lugar? Al lugar del nunca jamás O algo así Pues bien Vamos a buscar entonces un panda, ¿eh? Al más gordo nos llevamos Panda Aparece guiapandita O lo voy a matar a esa abeja Porque si yo lo mato Me da su aguijón Y yo quiero aguijones Bien Con una espada mejor Que también pica, ¿eh? Aquí está Bien Perfecto A ver ¿Has visto algo por acá? No, no, no Aquí está la Aquí está el panal No sé si puedo llevarme ahora Si no, me lo llevo ahora ¿Con qué cerro? No me dice con qué Tengo miedo A ver, chicos ¿Cómo quito esto? Me lo explican, ¿sí? Porque acá no me marca Con qué debo quitar ¿O sí? Ah, con el hacha Está bien Entonces me lo llevo ¡Ah! No me esperaba eso De verdad ¿Y qué me ha dado? Ah, me dio una parte Hmm Pues bueno A comer A comer, a comer A comer Porque me van a pasar cosas malas Bien Buscamos al panda Entonces Buscamos al panda Y tengo cinco aguijones ya Y casi muero A comer un poco más Y a buscar al panda Claro está Un poco más Y a ver si encuentro más Este Más abejas Abejas O paneles Que no sé ¿Qué hago con esto? O sea A ver Que me digan en los comentarios ¿No? ¿Qué hago con Con este Con este trozo que me han dado? O sea Puedo Ah, aquí dice Ahora que recuerdo Dice Sabroso nido de abeja Material de barril de miel Panal vacío O sea Yo puedo A partir de esto Crear algo Creo yo A ver Un hacha Vamos a hacer un poco de esto A ver si por ahí vemos un panda gordo Un panda gordo A ver, a ver, a ver Un panda gordo y hermoso Por si acaso, eh Vamos Vamos a ver por aquí Un pandita por favor O si no Miel O sea Yo pido panda o miel O panal, ¿verdad? Ahí está otro panal Bien, perfecto Vamos a hacer panal Y lo rompemos ya Ahí está Nos defendemos Que nos matan Y listo Uf Tenemos ya dos No sé cuánto necesito Cuatro A lo mejor No sé Y digo que son cuatro, eh Por matemáticas, hijo Matemáticas Pues Veamos Oh no, oh no, oh no Explota, 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 explota No quiere explotar Bien Uf, mató un pollo, creo Son no Pues bien A ver, veamos Acá hay otro panal Bien, perfecto No, 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 no A defenderse Bien, bien, bien Ya está, ya está Estamos vivos aún Bien, ya tengo tres Me faltaría uno Creo que es con cuatro Según yo Es lo que pienso Bien, tengo pan Mataría pollos Pero de momento no A ver Buscamos pandas, eh Hoy es La búsqueda de pandas Yo quiero llevarme un panda a casa Es lo primordial para mí Tengo que tener mi pandita Ya luego vengo por la hembria del panda Para que sean parejitas, pues Para que no se sienta solo Oh, oh, ¿qué pasó aquí? Un bug Bueno, un bug Y ya A ver, el panda Y el panda ¿Dónde está el panda? ¿Dónde está el panda? Que no lo veo Bueno, bueno A ver, un momento, chicos Mi despertador A ver, voy a desconfigurar esto Espérate un momento, chicos No se aloquen Tranquilos Y es que A ver, había colocado que mi despertador Por si es que me quedaba dormido Bueno, ya está Sí, bueno Ahora sí Continuamos, chicos Mil disculpas, eh Veamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero un panda Aparece allá, pandita Aparece, por favor Joven panda Señor panda No quiero quedarme aquí yo Toda la noche Yo vine por ti Y no me voy sin ti Porque si es el amor ¿Dónde está el panda? Madre mía No voy a encontrar un panda aquí A ver Buscamos, eh Y un panal Y un panal me falta Creo yo ¡Cállese! Quiero un panda Un panda hermoso y bonito Se me bugueó el mundo, chicos No sé qué pasa Pero No sé si lo han notado Pues no hay un panda aquí No hay Y ya está No hay Pues Lo veo, lo veo, lo veo Es, es, no Es un pollo Es un pollo Oh, un perro Hueso, hueso, hueso No tengo Mira Pude haber hecho adobe Pero no tengo hueso Qué mala suerte, chicos Qué mala suerte De verdad Aquí hay otro Ya está, ya está Esto completamos, eh Cuatro Uh Bien, 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 bien Este escapó Tengo los cuatro Genial Ahora Me estoy muriendo Ya no, ya no Me sigo muriendo Me están picando ¿Qué? Ya estoy bien Pues nada, chicos No hay el panda Yo quiero llevarme un panda Y se hace de noche O sea, yo pensé que Iba a venir Y me iba a ir rápido de aquí No, no esperaba Que me iba a quedar Tanto tiempo Recuerden que la primera vez Que vine por acá Pues el panda Ya estaba ahí sentadote Esperándome ¿Y ahora? ¿Qué le ha pasado? Ahora Si se hace de noche No puedo llevármelo Porque ya sabes que Si es noche Pues lo pueden matar O es que me matan a mí Y eso ya es complicado O sea Si me matan a mí O matan a él Hmm ¿De qué serviría Que venga hasta aquí? ¿No? A ver Vamos a ver Si por aquí Cuatro al panda Por favor Pandita Aparece ya No sea así Uf Desde lo alto Podemos ver A lo mejor Desde lo alto A ver Más arriba Sube, sube, sube Uf 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 Desde acá Desde las alturas Hace noche, chicos Me preocupa Un panda No hay un panda Pues bueno No hay pandas Y ya está No hay Mira, por allá hay más, creo Pues No No apareció el panda Aquí está el panda Bien, bien, bien Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué recién? ¿Por qué recién? Pandita, pandita, pandita Eh, a ver Te domestico A ver, le doy esto Toma, toma Le estoy comiendo solo ¿Eres mío ya? ¿Eres mío ya? ¿Cómo sé si es mío? A ver Que alguien me diga ¿Cómo sé si es mío? O sea, ¿ya es mío? No, tiene que salir Algo atrás, creo Sí, ahora sí es mío Ahora sí es mío Ven, 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 ven Ven conmigo Panda, gordo Panda Pero, no A ver, no me asuste No me asuste Pandita, pandita, pandita Parece Ven, ven, ven conmigo Bueno, espero que Que me siga De verdad Espero que sí Y si se queda Pues ya volveré por él Sígueme, sígueme Uh A ver, a ver Si encuentro un buen camino A ver, a ver, a ver Muera, 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 muera Estoy llevando un panda a casa Panda, sígueme Yo tengo la fe de que me está siguiendo Espero que me esté siguiendo Ahí está mi casa Panda, por aquí Panda, panda, por aquí Un huevo Huevo no quiero yo Ay, no Ay, no No, 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 no Permiso Ojalá cruce el panda De verdad A ver, por ahí ya veo mi casa Ya veo la luz Y si veo luz Es que es mi casa Panda, por favor Sígueme Sígueme, panda Yo sé que me está siguiendo Yo tengo fe Que me está siguiendo De verdad No quiero voltear Porque si volteo A lo mejor me mate No quiero morir Ahí está la casa Pandita, pandita, pandita Ahí está el panda Lo acabo de ver Aparece a mi costado Bien, bien, bien Mira qué complicado Después de llegar allá No, 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 no Vamos A ver Es que eso no es mi casa Corre, Elio Corre, Elio Ahí Esa sí es mi casa La de allá No maten a mi panda, eh Ni me lo toquen, por favor ¿Qué me ha costado? ¿Mi panda? Ahí viene mi panda Viene corriendo Bien, 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 bien Pues vamos a llegar a casa, eh Vamos a llegar ilesos Bueno, no tan ilesos Porque me han atacado Pero de que llegamos Llegamos Vamos No sé por qué corro tan despacio A ver Debería hacerme pollitos de velocidad Creo yo Me urge, eh Bien, estoy cerca Y ese payasín Vamos, vamos Ya estoy cerca Bien, ya llego Y voy a entrar por la puerta grande, eh Y no sé si pueda pasar el panda Espero de que sí Pandita Ven por acá, pandita Hay un huevo Qué miedo ¡Panda! Ven conmigo Ven conmigo, panda Aquí está Bien, 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 bien ¡Wow! Pero tú puedes entrar a casa, eh Tú de que seas allá afuera Entra aquí Y duerme al lado mío Pues bien, chicos He conseguido mi panda Así que estaba Estaba algo peligroso Traerlo Porque Sabes que Aparecen los huevitos Explotan Y yo tengo miedo De que él muera Así que Pues me he venido corriendo Sin voltear Menos mal que él me sigue Mira qué lindo que es Come, come Engorda, engorda Todo lo que quieras Que el gordito es hermoso La verdad Pero bueno, chicos A ver Aquí voy a dejar el video Del día de hoy Estamos avanzando bastante Ya con la casa De verdad Ya quiero que esté terminada Para que puedan ver Y poder decorarlo juntos También, ¿no? Mi habitación Decorar La cocina El baño Y demás, ¿eh? Así que Gracias a Nuevamente A Edwin Santos Que pues me dijo Que con la tecla Y Pues podía estar acá Y poder sacar cositas Como el pergamino transferencia El pergamino transferencia Que es para que Cuando yo esté muy lejos de casa Con el pergamino transferencia Pues regreso a casa Y ya está Así de simple Así de fácil No, chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye